Las sondas han sido las protagonistas del encuentro de la red de radios educativas de los centros escolares de Asturias. Trece centros educativos, noventa alumnos de primaria, secundaria y formación profesional se dieron cita en el Instituto de Cangas del Narcea. La radio ofrece unas oportunidades al alumnado enormes para trabajar competencias relacionadas con la competencia oral, pero también les obliga a trabajar en equipo. Una jornada en la que se celebraron cinco talleres simultáneos para conocer qué es la radio. Tienen la lección aprendida. La radio es un canal con auditivo donde se escuchan las entrevistas o música. Porque tienes que preguntar mucho y tienes que también intentar darte cuenta de la información para poder informarse a la otra persona. Importante también conocer la parte técnica. Les quiero transmitir que es muy importante, que es algo que se puede hacer con, digamos que en casa, desde un micrófono de un móvil. No sé si es fácil, yo creo que no. Y como colofón, un programa en directo para sentir la radio en toda su esencia.